La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó a Beijing, China, para desarrollar una visita oficial que incluirá reuniones con su par chino Xi Jinping y con empresarios locales. El avión que trasladó a la jefa de Estado arribó al aeropuerto internacional de la capital del gigante asiático a las 7.10 hora de Argentina, procedente de Marruecos, última escala antes de su llegada a ese país.